No, 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 no No aguanto que estemos solos, solos Tú y yo solos, solos, mi amor No, 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 no No aguanto que estemos solos, solos Tú y yo solos, solos, mi amor Sale pa' la disco en una mini No le importa a nadie, hasta chilling Puesta pa' lo que sea, está ready No le digan, ay, ya está heavy No te hagas mami, yo sé que eres tremenda Tú sales sin nada y bajo pa' la discoteca Ella usa Versace pero ella perfiere a cappella Mami, ya yo sé que tú eres candela Es seguro que hoy tú te escapas conmigo Ya yo vi en ti algo bien atractivo Mami, yo quiero darte castigo Tú tienes un body masivo Tú tienes un body masivo Tú tienes un body masivo Y como quiera yo no te voy a dejar en paz mami Así que atende a las consecuencias, mi amor No, 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 no No aguanto que estemos solos, solos Tú y yo solos, solos, mi amor Va casándote con su mirada tentadora Por como viene pa' mi ya se ve seductora Mamacita linda yo te lo digo de cora Los ojitos tuyos me enamoran Mami, tú entre cualquiera resaltas Dime lo que quieras que a ti ya nada te hará falta Fendi, Gucci, Prada, mami Dime lo que gasta, mama Que mas da ma' que comience el contacto La disco encendida desde hace rato Tú lo sabes bien que yo soy un perraco Ya yo me puse bellaco Ah, baby Ya tú sabes quien llegó Eduardo Quiroz No, 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 no No aguanto que estemos solos, solos Tú y yo solos, solos, mi amor No, 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 no No aguanto que estemos solos, solos Tú y yo solos, solos, mi amor Quizás sea esta la última vez que te veo Y por eso, mami, aprovecha el tiempo Tú no sabes cuánto es que yo muero por un beso Y es peor, mamita, si piensa en tu cuerpo Ah, ah Evo Roquiroz Ya tú sabes quién es el que te lleva pa' la mansión hoy Ajá Evole Te laves tu río Evo Número de oro, baby Número de oro, baby Gracias por ver el video.